Hola y bienvenidos, fans del video game, soy Beto, estamos aquí en... Death Stranding Oh Pues mira, vamos a leerlo Hoy quiero hacer secundarias Pero encargos, o sea, encargos secundarios... no tengo ninguno Encargos secundarios, pero de los que son de verdad Thomas Sutherland, dentro de distribución de Ligno City Eres una inspiración, Sam, te doy una disculpa, mi último correo parecía que estaba diciendo que de pronto te quedaría su solito Vos que me emocionabas de la cuenta con ese bot de reparto A lo mejor no me notaste demasiado, pero me voy a verte de nuevo por aquí Eh... Pues se me vi un poco fuerte, ¿no? Creo yo Hola, 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 hola Creo que se me vi un poco fuerte Bueno, vamos a dejarlo así A ver El audio mío hace una cosa distinta cada día A veces está fuerte, a veces está flojito Pero bueno, no voy a hablar muy fuerte y ya está Eh... Me voy a verte de nuevo por aquí, en serio, si los vamos a los últimos, seguro Pero eso no quiere decir que ya necesitemos gente como tú En todo caso, quizás necesitemos más que nunca Eres un símbolo, una inspiración Cuando la gente ve que te juegas el cuello y los demás Tiene algo que aspirar Obviamente no digo que todo el mundo de ahí que lanzase la cabeza es por el territorio salvaje Pero que tú eres un gran ejemplo de cómo podemos trabajar juntos para un futuro mejor La gente necesita eso, joder, hasta yo no necesito ¡Eh! Ah, vale ¿Dónde? ¿Esto qué decía? Mi chip de manos de las mulas Vale, es un encargo Entra para un preparacionista Y esta es la cosplayer Vamos a hacer estos dos, creo yo La cosplayer y lo del preparacionista A ver, que solo, no sé Por hacer secundarias hoy y no hacer solamente principales Voy a cambiar un poco la historia Son estas, ¿no? Armas adherentes Y para cosplayer Que te costura Vamos a hacer uno de bots Hostia, los daños previstos No lo había visto Mira, este se prevé muy poco daño 20 minutos Venga Venga, pues vamos a aceptar encargos para Sam Ah, mira Y luego hay que ir a Lake Knot Pues mira, vamos a hacer esto Vamos a hacer este El de la cosplayer Y luego iremos el de Lake Knot Hostia, pero está lejos O sea, no es inmediato No está cerca Oh, camión ¿Qué dices? Ah, puedo fabricar un camión Tienes cuatro vehículos Si quieres, no, no Y con la sentimos Agarra a tu portador Para adelante ¿Desde cuándo puedo fabricar un camión? Que bueno, ¿no? Camión Lo podría guardar en el camión, ¿no? Entiendo que podrás guardar cosas Es la primera vez que me da un camión Nadie me ha avisado, ¿no? Nadie me ha dicho nada Ni me ha mandado un mensaje Ahora puedes Uf, qué gustazo, ¿no? Claro, habrá que ver Si el camión este Llega hasta acá Este es un puente Ah, pero está en construcción De hecho A lo mejor ni llega, ¿eh? A ver, ¿qué falta aquí? Cerámica Yo tengo 40 ¿Qué hacen falta? 200 metales Y 220 cerámicas Yo creo que tengo eso, ¿eh? Vamos a ver Mira, para empezar hay cerámicas Armas detectadas Y la arma se bloquearán Durante la visita Zorro Hola San Por fin de restricción de armas Y sin caerse Vale, y metales Yo supongo que aquí habré dejado metales Vamos a ver No, reclamar, no Está aquí ya Privada Mira, ¿ves? Ya sabía yo Que tendría Lo que no tengo es cerámica 200 cerámicas Voy a tener que fabricarlas Cerámica 160 Más las 80 que llevo Vale, nada Que mal está eso Llevao Que igual que es aquí al lado Vale Y así la carretera esta Que preveo que la usaremos más La tenemos ya empezada Vale Vale Y me ha hecho Hay sobrante Vale No será muy larga Pero es que la calzada esta Daba puta pena Hacerla Aquí podemos dejar cosas Bueno, llevo tampoco nada Pero Olé Mira que bien Joder Que rápido acaba Tú Este es otra Otra Crea carreteras Entiendo que sí No puedo poner los metales No sé Por dejar algo ¿Sabes? Eventualmente la completaremos Pero Poquito a poquito No voy a ser yo el único Tampoco Bueno, mola Porque tú dejas Y otros jugadores Te irán dejando No, pero A ver ¿Dónde está la señorita? Recto ¿No? No puedo subir por el agua Y que me puede llover Y otra Otra Para colocar carreteras No tiene mucha batería esto Pues si llueve Pues si llueve Si Hostia Ojalá Porque pedazo de driblaje Has hecho ahí Creo que vamos a Bajar aquí No sé cómo de lejos Está eso Pero eso es Va al sitio De donde Vengo Uy, cómo resbala Hostia Qué lamentable Un cristal Quiral La cosplay ¿Está abajo O arriba? No me jodas Está ahí abajo Vale 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 Aguanta No me acuerdo Como se hacía Para mirar al bebé Ahí G y 2 Venga 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 Pa' menos será Pa' menos será Qué contento Luego para subir verás Tendría que haber dejado una cuerda ¿Verdad? Ahora que todavía Estoy arriba Vamos a dejar Una cuerda Aquí no puedo Venga Aquí sí No podemos bajar más No, no, no Para abajo Para abajo La cosplayer Vive aquí Re dios Hostia Hostia No, vamos a saltar la cinemática Siempre son iguales Es una cosplayer Es una cosplayer de verdad Esa es la gracia Es un cameo A Kojima le gustan los cameos Estaba seguro de que llegaría con algunos arañazos Pero me equivocaba Ole Hoy se ha roto Ah, bueno Está dañado Pero al 2% No es nada Primera vez que nos vemos Señora A él le interesa bastante la red Kiran Está totalmente de acuerdo con el tema Pero Aún me cuesta bastante Hacerme a la idea A lo que me refiero Es que me parece estupendo probar Pero sin comprometerme A nada más Si es posible Y si lo es ¿Te importa hacer los honores? Y tenemos el molinillo de América ahí Dos regiones nos quedan Jo Yo pensaba que Oh, Dios Este tío es el El presentador de Rante Este tío es el Conan ¿Verdad? Este es el El del programa americano El Conan ¿Verdad? Oh, Dios santo Las dos cosas Como ya sabrás La nutria es un mamífero En mi familia hay mamones Pero no hablemos más de mierda Estoy seguro que este chiste Hace mínimamente de gracia En inglés Tío Si que eres duro Oye ¿Sabías que las nutrias Pueden sobrevivir sin tierra? Pues si Comen Duermen E incluso dan a luz En el agua Lo único que no saben Hacer en el agua Es ahogarse Porque se les da fenomenal Nace un No Ellas Ah Vale Si, si Dejalo ya Como este pobre Oye Por cierto Deberías quedártela Te ayudará en tus días No No Si, no te preocupes por mí Es un poco de nutria Oh, Dios santo bendito Venga ya Y hazlo de Nutria Es muy bueno Vamos Tío Eres el único público Que he tenido En unos 12 años Redios Puedes Puedes Mear Encima De ella Y dejarla Encima De la cacharra Esta Bueno, pues si había alguna duda No me voy a poner el gordo de nutria Ya Es 100% El Sí, es 100% El Conan Este Que está mayor Rápido del río Sin miedo A menos que tengas miedo A estar muy sexy Blablabla ¿Eh? Venga ya ¿No te hace gracia? Pues muy bien Vete de una vez Sí Y hazte amigo del río Eso sí tendrá gracia Me he apudísimo detrasado Además creo Tengo entendido que es un Tengo entendido que es un facha Y que no le cae bien a nadie ¿Qué coño es esto? Ah, es un Cajón Bueno Aquí habrá mil cuerdas ¿No? Aparte de la mía Es que al principio No le hacía mucho caso Pero luego lo de que Lo que las estructuras De los jugadores Estén por ahí Mola un montón Hombre Ha ayudado Ha ayudado mucho La verdad La gente le había dado encima Como a lo general Yo lo haría Pues ese tío Me da bastante Asco Vale Era el problema Que es subir al resto Hasta aquí bien Pero aquí a lo mejor Saca una escalera Sí Yo creo que aquí No hace falta Una escalera Vale Ole Que bien puesta está Joder Ah vale Que ahí hay un refugio De dormir Oh oh ¿En serio? ¿Dónde está el coche? Ahí está Aquí es muy poquito O sea Este Ese Kiralio No da nada 90 90 Vale Vale No llevo carga Así que Ahí tendría que haberse aceptado En cargos a ellos Allí ¿No? Sí Porque estoy malgastando el viaje Pero bueno Me la suelte Oh Vale Vamos Uh Vamos desde aquí Hasta Allá de vuelta Una moto ¿Se ha dejado alguien ahí? Es un Secure CP Ok Si no, eh, Valda Esto me voy a llevar el mismo vehículo La voz de este tío En los correos en mi cabeza es distinta A ver Para Sam Hay que ir a donde están Los cabrones estos Y luego Volver hasta Lake Notte City Dos cargas señuelo Arma de bolas tengo Voy a llevar dos bombas aturdidoras Tres Y el camión ya lo tengo Está un poco dañado, eh El arma adherente puede disparar un proyectil adhesivo El arma y el proyectil se conectan con un cable para tirar de los objetivos Y además es resistente Aguanta varias decenas de kilos Úsala para acercar cargas lejanas Incluso en las narices de una mula Eres listo Así que Seguro que se te ocurren más formas de usarla Al final depende de lo creativo que seas Onda Tengo la pistola en TV Y tengo arma de bolas O sea, tengo arma de todo Esto está hasta roto ya De hecho, debería fabricar otra Solo por eso ¿Hay alguno que sea para? ¿Hay para el anciano? ¿Para el ingeniero? O sea, hay cargos para ir de camino Me puede llevar uno de Lake Notte Y uno para el ingeniero Venga, va Y voy a aprovechar para llevarme mi arma de bolas Y la verdad es que Creo que no puedo llegar hasta aquí en coche Entonces En moto sería mejor No, creo que vamos a ir en coche Ah, vale Eso está en el camión Vale, vale, vale El vehículo cabe en mil mierdas O sea, que realmente Sí, sí Hombre, esto sí que lo quiero llevar yo Pero podemos guardar Por ejemplo No, ya Es que lo que queda Mira, yo creo que puedo Hacer el viaje este Y con este viaje ya hacemos el capítulo Puede ser un viaje largo Este va a ser un viaje largo Sí Hay que ir ahí Y luego de ahí Habrá que dar la vuelta por aquí De aquí a aquí De aquí a aquí Subiremos al anciano Y veremos De momento eso Luego seguiremos calculando Confío en que habrá buenos puentes por aquí Vale Let's do a thing Shall we Puente Puente ¿Por qué no? ¿Dónde tiene que estar esto? ¿Esto es que me han pillado? Obstáculo detectado ¿Qué obstáculo? Es difícil, eh No ¡Ay! Ahí hay un punto Vale ¿Esto era inmediato? No, ¿verdad? Ahora es cuando hay que meterle cosas Hola ¿Qué hay que colarle a esto? 800 metales Creo que tengo Mira, sí Hey ¿Y por qué los de la espalda, no? Porque son de una Son de la misión A lo mejor son los de la misión ¿Puede ser? Sí, son para el ingeniero Oh, qué cagada Mmm 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 ¡Gracias! Vale, pues ahora que ingenieras serás para cruzar. No hay metales, ¿eh? ¡Hostia! ¡Han cruzado! ¡Vamos a hacerlo bien! ¡Ah, me lo han traído ellos! ¡Ah, niño, por ahí! ¡Oh, se puede ir por ahí! Vale. ¡Eh, me lo han traído ellos! ¿Verdad? Recupera arma adherente. Vale, ya tengo un prototipo de estos. Entregados a un contenedor de arma adherente en Link of City. Vale, ya tengo uno. Lo único... Entonces este encargo... El otro. El de... Esto ya lo tengo. Pero... Pero lo de la... Lo de la V, ¿entonces qué? Se te arreglo. Gracias por entender el prototipo. Sam, me ha dicho que se han entregado estas muestras. Muchas gracias. Tenemos una. Seguramente se te hizo raro que ella y yo no sepásemos y todo eso. Bueno, la verdad es que es un gilipollas y un estúpido con, en fin, todo. Solo quería decirte que hemos estado decididos. Espero que esta muestra cae siendo de algo. Por cierto, estamos trabajando en matisina, así que si te gusta, pintas la pieza de equipo. Pásate por nuestro refugio para echar un vistazo. Ah, vale. Lo que decía. Lo de la V esta. El chip. Pero lo han cogido a Muna. Le han metido en sus buzones para que estén protegidos. Te lo conozco. Santurán. Se ve que hay que hacer tu encargo. Creo que no te lo digo mal. Mi familia es reciente. Ah, vale. El encargo está en Lake Knot. Vale, vale, vale. Pues nada. Si está en Lake Knot, vamos para allá. Vale. O sea, ellos han podido cruzar. Pues yo también. Vale. Cuidado que vas. Uy, tenéis metales. Que se ha pirado Ven aquí ¿Qué pasa contigo? Que viene otro coche Madre dios No se despiertan estos, ¿no? ¿O sí? Si le das la patada Me están robando ¿Qué pasa contigo? Es que me caigo No sé si siguen viniendo Ole Vale Pues nada He venido aquí a Desgraciar a estos desgraciados No me han robado Que era lo que me preocupaba Que a lo mejor Los que vienen desde atrás Me... Pues mira que... Que bonitos regalos Aún me faltan, ¿no? Entiendo por qué Porque uno de seis, dos de seis, tres de seis Faltan a uno, ¿cuántos? Pero bueno Me han ayudado ellos Porque ahora sé que se puede cruzar Sí, es verdad Se puede cruzar por aquí Me va a sustentar una aturdidora Que no las hemos usado Uy, no me las había puesto Que mal Ah, pero solo aturde Ah, vale Dos granadas Los deja afuera Vale Pues si acaso Vamos a llevar La pistola buena Ya no quedan de ellos, ¿no? En teoría Es que no Esto no vale para nada Vamos a hacer una cosa Vamos a dejar cosas Como total entiendo Yo entiendo que los enemigos aturdidos No despiertan Y que este vehículo Permite cargar un montonazo de cosas Vamos a cargar más cosas De hecho, si hago así Me lo carga Ah, no Me lo carga todo encima No, yo quiero ya guardarlo Que pesa un montón Todo esto, ¿sabes? Vale Vale, yo creo que así A ver Sí Que pareja que no El vehículo Sigue siendo mío A ver A ver Que hay por aquí Para alasar Muchos regalitos Si me sale bien Nos vamos a llevar Un buen pellizco Me podría llevar ese La verdad Esto entiendo que es que me alejo Del Mira, esto para mí De hecho, esto lo voy a usar ya Lo usaría mismo Ahí Me voy a poner la pistola de bolas Sigo sin fiarme De que en algún momento Todavía quede por aquí Algún desgraciado Aunque yo creo que ya Te ven todos, ¿no? Tengo la rica Esta no puedo Bastante grande Y si Me la llevo a mano A mano, sí Lo imaginaba ¡Hala! ¡Qué turbo arrasado Este campamento Lo más me gusta Uy, 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 uy Venga, a ver Todo para adentro Esto Vehículo Esto Vehículo Esto Vehículo Esto Vehículo Y en las manos Que llevo Ahí A mano Leces especiales Vehículo Y ahora ya podemos Guardar esto En la espalda Bien, ha ido genial Está cansado ¿Está cansado, Sam? Un poco Sí Eso es Eso es Pues descansa rápido Yo creo que una siesta No vamos a echar No hay paz Muy bien Vámonos Planeemos la ruta Queremos seguir Dando esta vuelta Sí ¿Por qué no? Oh, vale Aquí es donde Vale Perfecto Alguien Puso un puente Un momento Eso es Eso es un caramelito Eso no lo podemos dejar ahí Sí, sí Eso es info Eso es info De la buena No hemos mirado el buzón A lo mejor en el buzón Hay algo Reyos Ah, vale Ya Ya Ahí estamos Paparapara En un momento El vehículo Me va a decir Que tararí Pero no sé De momento Ah, vale Todo esto es a la espalda Ah, vale Mmm No me aguanta Vamos a ver Vamos a ver si nos vamos ya Uy, uy, uy Vale Vale, yo creo que ya No hace falta que volvamos Vamos a maniobrar esto bien No ocurre una desgracia Perdón Ha habido un microcorte No sé que se habrá perdido Pero bueno Por si acaso He robado He saqueado a estos desgraciados Todo lo que quería y más No creo que se haya Perdido mucho más Ay, sí, no Yo quería llevarme estas cosas Yo quería llevarme esto Vale Ni nada Ya subimos Estamos todo el rato Que si para arriba Que si para abajo Eh, vale Por ahí No estaría de más cargar Vale Vale Vale, sí Supongo que es mejor Por esta zona No creo que los monstruos Me puedan coger Si estoy en O sea Los varados Los entes varados Me cojan Si estoy en Uy, uy Cuidado ¿Verdad? ¿Y eso? Es una megacolonia De criptobios Que curioso Vale Vale El tonto este Osverga Estaba río arriba Este amigo Que hay que traerle Los metales No, no Mentira Los metales Son para el ingeniero Cargado Vale No son inteligentes Vale A ver Que quiere el anciano Encargos Textos anteriores Al stranding ¿No? ¿Son estos? ¿No te dice para quién es? Ah, sí Sí que te lo dice Ah, pero para el anciano No tengo ninguno Ah, yo pensaba que sí Que había cogido Ah, pues no Son para el ingeniero Solo Pues fíjate Creo que había uno Para el anciano Pero dije que no lo iba a coger Vale, vale Vale, entonces Hay que ir solo al ingeniero Vale, vale Pues nada más fácil De aquí a aquí De aquí De aquí De aquí De aquí Vale, vale Yo estaba convencido De que había que ir A por el abuelo Muy bien Ya me da Supongo que no lo No lo acogería Al final Ánimo Pequeña Me puede Dale Me puede Veo algo Y me lo llevo Esto sí Ya verá la risa Cuando dejemos esto En el En el este Oh, es verdad Que había asfalto Había carretera Y esos de ahí Creo que son buenos En plan Creo que no son malos Creo que son Los amables Que están por aquí Dando vueltas No Me cago en Vale Y entonces Este que quería Libros viejos No El artesano El ingeniero No, pero el ingeniero Quería No, pero este no es Este es el ingeniero Ah, vale El quería los metales Vale, vale, vale Dale Há No me he jatigado el terminal con eso. Hombre, hoy hay un coche. ¡Olé! ¡Uuuh! ¡Qué rico! ¡Qué rico todo esto! Gracias. Hasta la próxima. Vale, ¿tienes algún encargo que me pide viaje? Oh, ¿cómo se hace de entrega? Ah, datos de chip. ¿Te interesan a él o esto es simplemente que va aquí pero... ...lo recibe Dayhardtman? Bueno, está todo conectado, ¿no? O sea que... Ah, mira. El gran mensajero ha vuelto a hacerlo. Gracias. Gracias por tu contribución. Vale. ¿Me puedo hacer otro? Es que 99% de daño previsto, ¿eh? Siento que da igual cual haga, ¿no? O sea que... Pues vale. Pues esta misma. Desplegando bot de reparto autónomo. Va cantando. Yo no puedo con eso, ¿eh? ¿Tienes algún encargo estándar... ...para Lake, not City? Tienes dos. Pues mira, este... ...y este... ...pa' mí. ¡Uh! ¿Lo fabricamos? ¿Cuál es la diferencia? Superior de la aumenta en lo que tú estimas. Ah, vale. Quiero el de oro. Máquina especial. A la espalda. Es esqueleto. Lo equipamos. ¡Olé! ¡Olé! Joder. No sé ni cómo se pone de pie esa... Estamos aquí haciendo un min max. Solo para llevar cosas. El vehículo que tiene capa 100 infinita, por lo que parece. Hay algo más, así que... Que todo esto son cosas, ¿sabes? Vale. Lo siguiente es ya Lake, not. Ah, pues vamos a ir por la autopista, claro. Au. Sí, sí. Lo que tú quieras. ¿Perdón? No jodas, que se ha roto. No jodas, no jodas, no jodas, no jodas. No jodas, no jodas, no jodas. No jodas, este está cao. Vale, dime que ese coche Está ya encendido Vamos a ver No te muevas Me quiero ir Lo demás me da igual He dicho que me voy Uh, metales No puedo, eh Veo algo y me lo llevo Y no voy allí porque mira Me gustan las piernas de oro Quedan bien O sea, quedan re chulonas Este coche está en las últimas Bueno, no sé en realidad hasta qué punto Basta con dejar esto aquí, ¿no? Tendré que llevarme Ya Ya veo por dónde vas Bien, vamos a ver Vamos a ver Y ahora No, a mano no En realidad Creo que estoy haciendo el primo Porque creo que en cuanto llegue aquí Va a entender que todo lo que hay en el vehículo Está ahí también Ahí me cuentan Yo veo donde hay mis cosas Todo lo que puedas de lo que sea Comida, oxitocina, lo básico También llevarás semillas Pasta proteica de gusanos e insectos Químicos orgánicos No puedo esperar a que las pastas de insectos sean algo real Que la gente come Tú dirás Tú dirás Dentro de distribución al sur de Lake Nod He marcado su ubicación en el mapa Echale un vistazo ¿Quieres que me recorda el continente entero? O sea Parece que la densidad viral aumenta en todos los aspectos Estamos evaluando hasta qué punto puede afectar a la funcionalidad del cupidos De todos modos De todos modos No tienes de qué preocuparte Tú sigue cumpliendo como siempre ¿Vale? Ok ¿Puedo entregar todo esto que va a la espalda? Toma Toma a vosotros Bien hecho Sam Las almas que has recuperado son almas adherentes como las llaman los técnicos Nada de esto es cosa tuya No deberíamos haberles quitado el ojo de encima Veamos la carga Bien Casi todas están contabilizadas Gracias a ti los daños han sido mínimos Un arma adherente Bueno me ha dado el diseño Pero ya tenía una ¿no? ¿Quién iba a decirlo? Darme un coche era la mejor idea al final Trasador magnífico 40 en varios A ver si tal vez me gusta Pues vale Muy bien Nuevo encargo disponible Accede ¿Esto de quién es? Bueno ahora es mío Espera que os dan Paso No quiero donar nada Creo que tengo una ¿no? Sí ¿verdad? Sí me han dado una Pasa que no la he usado ¿Puedo descansar en la sala privada? Sí vamos a hacer eso Antes de... Es el guardado de partida O sea que vamos a descansar Antes de... De la siguiente Pues ahora entiendo que... Oh míralo Lo reparan o algo O que le den No sé No sé ¿Cinemática o...? O ya está Simplemente Pues una noche más Y ya está Mmm... Vamos a ver Esta es la cerveza Esto moto así me emborracho Verás Míralo Míralo como va Madre mía Sam Lo ha tirado todo Date una ducha Anda Ni que sea Que se te pase un poco Vale Pues nada Creo que voy a guardar Y se han se acabo A ver el correo La artista se queda Nos hemos casado Juego te vas Sam Tienes que haber caminado Más de mil kilómetros Intenta que no te afecte Seguro que es un trabajo Muy solitario En fin Quería escribirte Que nos hemos casado Sí ya lo sé Quien se ha casado En estos tiempos ¿Verdad? Pero nos pusimos a encontrar Un sacerdote en la red Quiral Dimos nuestros votos Y eso fue todo Quizá parece una bobada Pero que con eso La gente Ya ha podido verse Una pequeña alegría Así que gracias Por hacer lo posible No puedo explicar En palabras Todo lo que tenemos La manera de la artista se queda Por favor Voy a verlos de vez en cuando Querido Sam Tengo noticia maravillosa Mi hija va a casarse Seguramente lo habrás preguntado Y no No estamos emparentados De verdad Nunca llegué a casarme Y no mucho menos A tener hijos La acogí hace cinco años Cuando murieron sus padres Apenas hablaba nuestro idioma Su familia era japonesa Pero nos apañamos Es curioso Hasta el momento En que nos conocimos Creía que mi destino Era vivir sola Pero la quedó Cambio en cuanto la vi Supe que tenía que proteger Y impedir que le hicieran daño Aunque al final Acabé haciendo Yo se lo yo Por ser demasiado Superprotectora He intentado compensárselo Mi hija por fin Abandona el nido Y podrá alegrarme más por ella Lo único que puede hacer Es rezar y esperar lo mejor Ah y te agradecería Que fuese a visitarle A su marido de vez en cuando Solo pueden comprar Que está bien Eh pues está bastante bien La señora No te voy a usar Capucha en el útea Capucha en el útea Que dice bastante especial O sepa Literalmente la he aprobada De ponerte la Te conviertes en útea No se lo digo por fuera Literalmente El agua y tú Os ponéis un solo ser ¿En serio da un bonus? ¿Has visto que hasta He cogido luego Otro tipo de bridge? Así no La verdad que Ha sido crecido en mí Habría mucho Haber podido hacer algo Para apoyar tu propósito Los humanos Debemos esforzarnos Por vivir en armonía Con la naturaleza No subimos mucho tiempo Si siempre luchamos contra ella Tenemos que seguir El ritmo de naturaleza Rendirnos Ante los ritmos naturales Del mundo Esa es mi opinión Por eso empezó a gustar El cosplay Quería meterme en personaje Y dejar que él Llevase las riendas Hay algunos que creen Que eso es una excusa Para llevar ropa de bonita Pero no terminan de entenderlo Es un arte El arte de la transformación Todos deberíamos aceptar Nuestro lugar en el mundo Hubo una época En la que intenté A Don Bridge Y de ahí a donde me lleva El presentador Adelante Usa la capucha de nutria Que no quiero usarla Paso de leerete a ti Eres un desgraciado Cuando era más joven El presentador Profesional He viajado por todos Y hablado en eventos Conocí a gente interesante Y todo eso El puto Conan este Cosplayer Nada interesante Esto te va a parecer Una locura Pero necesito Que me creas Sam Estaba en la incineradora Cuando encontré Un cuerpo cerca De la parada Había que quemarlo Como tenemos equipo En mi nación Cada vez en guardia Me lo encargaron a mi Últimamente se ha ido Más veces que los demás Y que tenía sentido Tampoco podía Esto está En el primer mapa Tampoco podía negarme Tenía que hacerlo Por eso no significa Que todo me quedase miedo No tengo doves Ni nada de eso Pero necesitas poderes especiales Para saber que un EV Ha captado tu esencia Sabía que no andaba lejos Solo quería acabar el trabajo Y volver a casa Pero uno de esos cabrones Apareció a nadie Que es un infarto Consiguí a la incineradora Que me agarrase Y entonces empezaron A pasar cosas raras Una cosa brillante Una especie de luz Quería ver a la mastercega Pero no quería Me tiene que salir de allí Si no me hago No puedo dejar pensar ella Debes echar un vistazo Si puedes Paso más cerca de la playa Ahora Sam Me acaba de enviar Un último informe Sé que la unidad de Bodebo Usara la de R-Kiral Para acelerar a la playa Pero no entiendo cómo Y no creo que nadie lo sepa La persona que ideó esta teoría Era un anténtico genio No podemos volver al pasado Que perdimos Pero recuperar y recomponer Los restos es algo Que podemos aspirar Solo una mente excepcional Imaginaría algo así O sea esa que me recuerda A las fotos Al fin y al cabo Que es una foto Sin un fragmento Una captura bidimensional De un espacio y un tiempo Además de las ideas De los sentimientos De quien la hace Un recuerdo palpable Includado de nuestras mentes Dicen que todos Tenemos nuestra propia playa Y que canalizamos La red a través de ellas Quizá Bueno vale Si bien Ok Uy pues me interesa eso La historia esa A ver Que hay aquí Ah la mota esta Vale Yo quiero mecas Vale Pues nada Próximamente más Ahora Un saludo Hasta la próxima Y adiós Adiós